Martina Stewart fue la segunda eliminada de la casa de gran hermano y por esa razón no fue un personaje muy mediático una vez afuera. Pero hace unos días trascendió que la ex hermanita está involucrada en un conflicto amoroso con dos mellizos. Así fue la reacción del novio al enterarse que el amante de Martina era su hermano. La primicia la dio a conocer Juan Etchegoyen en Mitrelaib, donde contó que Martina estaba saliendo con un chico hace un tiempo, pero al parecer terminó enganchándose más con el hermano mellizo, es decir, su cuñado. Rafael de Martini, ex novio de la jugadora, se enteró de la infidelidad al encontrar a Stewart y su hermano, Uriel, besándose en su casa. Me contaron lo que sucedió cuando Rafael ve a Martina dándole un beso a su hermano. Las palabras que me dicen son egriterio total y furia desencajada, comenzó contando Juan Etchegoyen. El hombre se enteró del engaño gracias a las cámaras de vigilancia de la propiedad. La frase que me daban hoy, que le habría dicho Rafael a Uriel, sería te cagaste en la familia, eras mi hermano y ahora sos mi enemigo, todo en un clima hostil e incómodo, continuó el periodista por Mitrelaib. Etchegoyen aseguró que fue tan gran el escándalo que se armó, que los vecinos se preocuparon por los gritos que se escuchaban desde la propiedad. Juan Etchegoyen compartió una fotografía que refleja a Martina Stewart con Uriel de Martini besándose en un restaurante. Al parecer, ambos están decididos a seguir con la relación a pesar de haber provocado una grieta entre el evínculo mellizos. Es el primer escándalo mediático desde que Martina salió de gran hermano en la segunda gala de eliminación. Por el momento, la ex hermanita no emitió comentario al respecto. O.L. Música 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 ¡Suscríbete!